Cardoso acaba llegando el Chipi que tiene suerte contra el Independiente ¡Gol! ¡Gol! Doh Neta ha gritado el Chipi para adentro, el Chipi para adentro ¡El Chipi Gol! ¡El Chipi Gol! ¡El Chipi Gol! ¡Gol! Independiente 0 ¡Gol! ¡Cardos! Cardoso, Calvo, Calvo Puso la segunda, Calvo, allí va Calvo Sigue Calvo, el centro de Cardoso 28, canje de gol ¡Gol! El Chipi Barijo ¡Yair, el mono! Llega el Chipi, gol ¡Gol! Independiente 0, Boca 4 Corre Calvo Con él está Zurita, gana Zurita, sigue Zurita ¿Qué hará Zurita? Intenta Zurita Va Zurita, tapa, el arquero que quiere Pero no puede ¡Gol! ¡La Independiente! Ya vuelve a la posición defensiva, a dudar que venía empujando Él fue el autor De este descuento para el Rojo Ahora, en 25 minutos Boca 4, Independiente 1